¡Suscríbete al canal! Simplemente vamos a necesitar un recipiente así como este, puede ser redondo también, y un vaso que esté más o menos de la misma altura del recipiente que vamos a ocupar. Limones o naranjas y un cuchillo y una tablita para cortar. Vamos a empezar a cortar nuestros limones o las naranjas en rodajitas así como yo lo estoy haciendo, de preferencia que queden un poco gruesas. Ya que tenemos listas las rodajas de limón, ahora en nuestro recipiente vamos a poner agua en el vaso. Y ahora vamos a ir acomodando las rodajas de limón alrededor del vaso hasta llenar todo el recipiente. También pueden ponerle agua alrededor donde están los limones y ya está listo. Ahora solo hay que poner nuestras flores. Y bueno, ¿qué me dicen? Verdad que se ve hermoso, muy original. Y bueno, espero que a ustedes les haya gustado mucho este bonito florero. Nos vemos para la próxima semana. Y acuérdense que utilizar su tiempo sabiamente y saberlo aprovechar es muy, muy importante. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!